Amigos, vamos a continuar, vamos a continuar aquí en Distrito Televisión. Y vamos a continuar con esa noticia que nos habla y nos dice lo siguiente, dice El impuestazo de Sánchez lamina el 50% del beneficio del Santander, BBVA, Bank Inter, Sabadell y Unicaja. Dice, a falta de conocerse los resultados trimestrales del tercer banco del sistema financiero español y primero por red, CaixaBank, el impuestazo de Sánchez ha conseguido reducir en un 51,66% los beneficios del resto de sus competidores, Santander, BBVA, Bank Inter, Banco Sabadell y Unicaja. Y han aportado a las arcas públicas casi 747 millones de euros correspondientes a ese impuesto especial sobre lo que el gobierno denominó beneficios caídos del cielo, derivados de la subida del tipo de interés decidido por el Banco Central Europeo. Pues ahí lo tenemos. Luego Pedro Sánchez dice, ¿por qué se van las empresas de España? Pues hombre, si las saqueas, como estás saqueando al conjunto de los ciudadanos, lo normal, lo normal, Sánchez, es que las empresas busquen soluciones. Porque un banco está para ganar dinero o una empresa está para ganar dinero. Tú estás ahí para gastarlo y derrocharlo y pasártelo bien con tus amigos en Doña Ana. O la maleta. Pero las empresas se crean con mucho esfuerzo, con mucho dinero, dan muchísimo trabajo, dan muchísima riqueza y lo que no van a aguantar es que venga un manteco a quitarle su trabajo, que le ha costado mucho esfuerzo. Para que cuatro pan y aguaos se lo lleven crudo. Como por ejemplo los 800 asesores que tienes. Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido don Roberto Centeno. Buenas noches profesor, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, muy bien. Don Roberto, el impostazo de Sánchez está haciendo ya mella en los grandes bancos. Esto, ¿cómo puede afectar al conjunto de las grandes empresas? Ya la banca ya sabemos que está afectando negativamente. Y además, esto además, ¿cómo podría ser una auténtica, digamos, castillo de naipes? Porque podría afectar a toda la economía española, ¿no? No, vamos a ver, desgraciadamente es lo contrario, es lo contrario. Es una auténtica vergüenza que los grandes bancos, aunque no es nada extraño, el Santander es prácticamente el dueño del país a todos los efectos, aunque no sea el mayoritario, pero es el que le presta el dinero y todas estas cosas. Es una vergüenza, señoras y señores, que estos tíos en plena campaña electoral permitan o manipulen la situación para permitir que estos golfos, que este miserable saqueador, traidor, analfabeto de Sánchez, diga urbi et orbi que ha sacado un impuestazo, que le ha quitado no sé cuánto dinero a la banca, porque él es un hombre muy social. Vamos a ver, esta noticia es falsa, no en su contenido, en lo que está significando y beneficia extraordinariamente a Sánchez cara a las elecciones. Y eso es una vergüenza del Santander, del BBVA y de todos los demás. ¿Por qué digo esto? Bien, primero estamos hablando de una cantidad irrisoria, 747 millones en unos beneficios que son de decenas de miles de millones, de decenas de miles de millones. Porque habla la noticia de que si le ha quitado los beneficios, pero ¿qué narices le va a haber quitado los beneficios? El Banco de Santander le ha quitado un millón de euros y ha ganado dos mil y pico. Pero es que además estos tíos, y me estoy refiriendo al Santander, al BBVA, al Sabadell y demás hermanos mártires, y ahora lo mismo la Caixa, naturalmente, bueno, han cargado todo el impuesto que digamos que sería a pagar durante todo el año, lo han cargado en el primer trimestre. ¿Y por qué lo han cargado estos miserables todo en el primer trimestre? Para que beneficie electoralmente a Sánchez. Es auténtica vergüenza, de auténtica vergüenza. 747 millones. Ahora les cuento lo que pagamos los demás. Los ingresos tributarios, el expolio fiscal de España, ha supuesto el año pasado, en el año 2022, un récord histórico de todos los tiempos. 250.000, 55.000 millones de euros. Nos han robado a los españoles, a través del IRPF, con las retenciones al trabajo, a través del IVA, más de 30.000 millones de euros. 30.000 millones de euros. Sánchez es el líder europeo en subidas de impuestos. Ha aprobado ya 42 subidas de impuestos y 17 subidas de las cotizaciones sociales. Y sale este tío de gran campeón por 700 millones de mierda que le ha... Roberto, no diga a usted esas palabras porque estamos hablando a un público y merecen un respeto. Es que es una vergüenza. Ya, pero utilice otras palabras. Al público no se le respeta diciéndole mentiras. Ya, pero ve. Al público hay que hablarle con educación y esa palabra es muy fea. Bueno, vale. Pues la cambio, si te parece. Vale, perfecto. No es de recibo que los bancos hagan esta cosa. Porque además es mentira. ¿Por qué es mentira? Porque, de otro lado, el gobierno les permite que suban los intereses al público al máximo y no hayan subido los intereses a los depositantes. España es el país de Europa donde más, mejor dicho, donde prácticamente no se ha subido nada a los depósitos de los ahorradores españoles y donde más han subido los impuestos a las familias, a las hipotecas, a todo lo que ustedes quieran. Hasta el punto de que la diferencia entre intereses, es decir, la ganancia por intereses, entendiendo como tal la diferencia entre los intereses activos y los pasivos, es la mayor de Europa. Y ahí hay miles de millones. Es decir, por un lado, les hace pagar 747 millones, que en lugar de anualizarlo, que es lo que se hace siempre, van los tíos y lo cargan al primer trimestre para favorecer electoralmente a esta panda de sinvergüenzas, de ladrones, de saqueadores, que están llevando a España a la ruina más absoluta. Ahora, comprenderá usted, don Jesús Ángel, que esto no hay por dónde cogerlo y esto hay que denunciarlo. Yo no sé lo que va a hacer el Mindundi de Feijóo, pero lo que tendría que hacer era denunciar este tipo de prácticas, lo que le llevaría a un enfrentamiento con la banca, cosa que, por lo tanto, no va a hacer. Porque la banca está jugando aquí, en el equipo de Sánchez, y eso es intolerable. Yo lo que sí les digo a todos los españoles, que cojan su dinero, primero, que saquen el dinero que necesiten para vivir un año, y lo dejen en su casa, porque en que les paguen cero y al final les acaben, acabemos quebrados. Como Grecia, porque lo estamos, simplemente nos está manteniendo el Banco Central Europeo desde hace cuatro años. Bien, eso por un lado. Y por otro, que cojan bancos extranjeros que trabajen en la banca minorista, que no hay muchos, pero sí hay algunos, que sí están pagando intereses, como Dios manda, para los pasivos que colocan ahí los ahorradores. Y si no, y si no, cojan ustedes y váyanse a Portugal, o váyanse a San Juan de Luz, o a Biarritz, y lo digo por Cova Perpiñán, y pónganlo ustedes en un banco francés allí, que les van a dar muchísimos más intereses. Y esta banda de sinvergüenzas resulta que el impuestazo, le llaman, el impuestazo. Pero qué impuestazo ni qué narices. Si es una cantidad irrisoria comparado con el dinero que se están llevando ellos por el diferencial de intereses activos y pasivos, que es escandaloso y es el mayor de Europa. Verdaderamente, no sé qué decirle. Mire, nada más, esto termino. Lo que ha dicho lo ha dejado muy claro, don Roberto. La mitad de los países de la eurozona han bajado la presión fiscal. Y la otra mitad es que lo ha aumentado, lo ha aumentado tres veces menos que España. Sánchez es el líder de Europa subiendo impuestos. Y únicamente digo una cosa, que ya termino. Publicaba la prensa el viernes pasado, a última hora, el gobierno promete a la Unión Europea crear un millón de empleos y bajar del 10% del paro en 2026. Eso es de una falsedad tremenda. Y que la Unión Europea se preste a aceptar el que le manden esto, que es un panfleto electoral, que es mentira, que ellos saben que es mentira, que ni va a crear un millón de empleos. ¿Se acuerda usted de los 800.000 empleos que decían...? De Pedro Sánchez, que fueron luego cuatro millones de parados. No, bueno, cuatro millones de parados, sí. No, no, me estaba... Roberto, tenemos que cortar con usted. Reciba, como siempre, un gran abrazo y muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Distrito Televisión. Un fuerte abrazo. Venga, gracias a vosotros. Muy rápido con este tema. Evidentemente, estos 747 millones que se han llevado de los bancos, pues evidentemente no es mucho dinero. Pero lo que sí es cierto es que al final lo van a pagar. ¿Quién lo van a pagar? ¿Los usuarios y los españoles? O sea, es que en definitiva a los que nos están robando es a nosotros como siempre. Vamos a centrar, porque Roberto Centrón ha dicho una cosa muy importante. El posible pacto secreto que tiene la banca con Sánchez para que pueda de nuevo ganar las selecciones. Evidentemente. Es que posiblemente esté dotando a Sánchez de recursos económicos, posiblemente se esté dotando a la izquierda de argumentos políticos, posiblemente diciendo, claro, asumiendo que los bancos son culpables, que la iniciativa privada es culpable, que no se cree que los puestos de trabajo de la iniciativa privada no se crean lo suficientes, que el Estado es el que crea, digámoslo, compra votos, pero crea puestos de trabajo como han sido de los 350.000 o 500.000 puestos de trabajo que ha creado, evidentemente en precario. Todo hay que decirlo en precario. Es que tengo que decir la verdad, en precario. Y para maquillar las cifras del paro. Es que todo esto está redundando precisamente en un lado y no en el otro. Con lo cual, evidentemente, aquí hay más que un pacto. Aquí hay unas realidades de las cuales hay que hablar. Pero también hay que hablar de las realidades del gobierno. O sea, cuando resulta que, evidentemente, es verdad que el gobierno está recaudando esta cifra, la de don Roberto Cénteno, 30.000 millones por las cantidades de IRPF y por el IVA. Pero es que, además, la recaudación ha subido en 17.500 millones en lo que llevamos de año. Es que, evidentemente, también ha dado la cifra. Llevamos 42 subidas de impuestos que, encima, todos los bancos están también aceptando. O sea, que existe un pacto del gran capital, del capital financiero y de los partidos políticos contra los españoles, que somos la clase media y somos los que estamos trabajando. Es que estamos en ello. Y, por acabar, dos puntualizaciones muy importantes. Los niveles de paro, evidentemente, los tenemos en un 13,2% y de deuda pública de un 113%, que eso sí que no baja, eso sí que no baja. Y la deuda pública está en torno al 1,5, 1,8 billones de euros, que es lo que tenemos en este momento. Pero es que el esfuerzo fiscal que hacemos cualquier españolito ya está por encima del 55%. Repito, el esfuerzo fiscal que realizamos por habitante en este momento está por encima del 55% que estamos trabajando para ellos. Para ellos. Nos están robando. Señor Tamboleo, nos están robando. La gran banca está de la manita de Pedro Sánchez. Y lo que todo parece, como siempre, es un juego de artilugio. Un paripe. Sí, como un trilero, ¿no? O sea, Pedro Sánchez va con dónde está la bolita, dónde está la bolita, parece que hace algo contra los bancos. Lo que los bancos pagan es porque repercuten directamente en el ciudadano a pie, la clase media, pero sin embargo, luego los bancos le están llenando el depósito de gasolina para poder ganar esas elecciones, ¿no? Así es. Y bueno, yo iba a decirlo con menor vehemencia, que soy muy escéptico con esta noticia, pero revisen ustedes, señoras y señores, quién firma la noticia, lo que se dice ahí y todos los datos que les estamos aportando aquí. Porque es lo que hay. O sea, que efectivamente yo, desde el principio, y gracias a los datos de Centeno, que en este caso estoy de acuerdo con él, sin que se tome precedentes, pues que lo que nos encontramos es que los bancos, pues, es que no han, vamos, que ni han estornudado con esto que le llaman los determinados medios ahí el impuestazo. O sea, que ni han estornudado. Y ni han estornudado y efectivamente, como aquí se está apuntando al resto de españoles, yo me quedo con el dato del 55%, pero a mí me gusta plantearlo de una manera quizá, a lo mejor, un poquito más pedagógica. ¿Esto del 55% qué significa? Pues significa que de todo el año estamos trabajando ya, que a mí me llamaban aquí en esta casa gente de la izquierda hace dos años, una exagerada, un alarmista, un propagandista, un mentiroso, no sé cuántas cosas. Yo que decía que íbamos hacia los ocho meses trabajando para el Estado, pues ya estamos con ese 55% en siete meses. En siete meses trabajando para el Estado. Trabajando para que no nos dé ni una sanidad de calidad, ni una educación pública de calidad, ni siquiera una seguridad de calidad. Y para eso es para lo que estamos trabajando. Y ese es donde está el verdadero problema. Que a quienes están esquilmando, a quienes están destruyendo, es a una clase baja y a una clase media que luego quieren dependiente de ayuditas. Y que no es mejor un país que más ayudas sociales da, sino que es mejor un país, y que ese es el que defendemos, que menos ayudas sociales necesita. Y termino diciendo que, por supuesto, con todo lo que aquí se ha dicho, que el Partido Socialista es, como decía yo también antes, el Partido del Régimen, y que tiene, por supuesto, una alianza con la Garganbanca de España, que además está en manos de determinados fondos de inversión. O sea, que en el año 2008, el papá de la reina propietaria, como también muy bien apuntado Centeno, la reina propietaria de España, que es una señora muy clara, pues el papá de la reina propietaria, su gran apuesta era Rodríguez Zapatero. Y todas las encuestas que tenía negra que el Partido Socialista volvía a ganar en el año 2008. Cuando la derecha en las calles, que eso es lo que de verdad les fastidió, no estos come gambas que se van a quedar el 1 de mayo en su casa, cuando la derecha en las calles les asustó, y la gran reacción que en el último momento casi le dan el zarpazo en el año 2008, el Partido Popular, el Partido Socialista, hicieron lo imposible para que el Partido Socialista fuera otra vez el ganador de las elecciones, y que se quedara en el gobierno. Entonces, la gran apuesta del régimen es el Partido Socialista, la gran apuesta de la Gran Banca es el Partido Socialista, y ni el Partido Socialista ni la señora que de vez en cuando sale de la peluquería para ir al Parlamento, son una amenaza para el régimen en España, ni para la Gran Banca Española.